Hola, buenas noches. Hola, preciosa. Buenas noches, ¿cómo están? Hoy vamos a ver algo muy bonito, que vamos a tocar el tema de la actualidad, los desastres que han ido sucediendo en la vida. Vemos que hay desastres desde la creación y cómo se ha desarrollado en el mundo cada desastre. Y vemos que en esta época han acontecido muchísimos desastres y nos quedamos impactados. Pero si nos fijamos y retrocedemos en el tiempo, vamos a ver, ¿cuál fue el primer desastre? El diluvio. El diluvio. ¿Y qué pasó ahí? Todo el mundo se acabó y Hashem prometió que no iba a haber más desastres como ese tipo. Sin embargo, nosotros podemos decir, pero sí hay tsunamis, sí hay terremotos, sí hay miles de cosas, ¿no? Pero no hay un desastre natural devastador en todo el mundo, sino que va por etapas, por periodos o por lugares, por así, y por tiempos también. Entonces, vamos a ver, ¿qué desastres tuvieron? Entonces, el diluvio. ¿Qué otro desastre hubo? Vamos a llamarle un desastre en la Torre de Babel. ¿Por qué? Porque fue un desastre emocional, un desastre mental y social. Entonces, vamos a llamarle también un desastre. ¿Por qué? Porque Hashem dividió a todas las naciones en ese momento. Entonces, no fue un desastre natural, sino que no fue un desastre espiritual, emocional, social. ¿Ok? Sí, porque ahí es donde aparecieron todos los idiomas. Exactamente, se dividieron las personas. Ahí ya la gente no pudo convivir entre ellos, porque no hablaban el mismo idioma. Entonces, vamos a llamarle también un desastre. Después de ahí, ¿qué otro desastre hubo? Las diez plagas. Las diez plagas. Pero hubieron también muchísimos más, ¿no? O sea, después de eso. En orden de aparición, pues las diez plagas, ¿no? Y bueno, vamos viendo así muchísimos desastres que hubieron, ¿no? Pero vamos a ver ahorita en esta época. Vamos a retroceder en el tiempo cuando Hashem creó a la persona. ¿Qué hizo? Creó al hombre y ¿qué le dijo? En Bereshit, ¿cómo le dijo? Tú vas a ser el cuidador de esta tierra. Vas a ser el cuidador de esta, de la naturaleza, de los animales, de la vegetación, de todo. O sea, nos puso al hombre, o sea, nos puso a Adán y a Eva en el Gan Eden como cuidadores. ¿Y qué pasó? Después de que pecamos, caímos. Caímos en un nivel. Y entonces nos pusieron a trabajar la tierra con el sudor de nuestra frente. Pero vemos en varios lados de la Torá que nuestra Torá y nuestro, digamos, nuestras costumbres religiosas, nuestras festividades son regidas por la agricultura. O sea, hay época de la cosecha, hay época de la recolecta. Pero más encien por la luna, ¿no? Sí, pero las fiestas se dice, es la fiesta de la colecta, la fiesta de las primicias, la fiesta de la, o sea, cada fiesta tiene algo que ver con la cosecha. Hay fiesta que va con, que veníamos y entregábamos las primicias. Otra fiesta que era de recolecta. Y cada una de las fiestas tiene que ver con la agricultura. Nuestras fiestas y nuestro calendario está regido con el lunisolar, ¿sí? Pero las fiestas son regidas por medio de tiempos de las cosechas. Cuando se entregaba la cosecha. Y no nada más eso, sino también Hashem nos da el tiempo y el lapso para que la tierra descanse. Así como nosotros descansamos en Shabbat, la tierra también descansa en Shabbat. Después de siete años, el séptimo año descansa. Y también el cuarenta y nueve, en el año Yobel se llama. Entonces, ahí vemos que Akadosh Baruj Hu y en la Torah es importante, nos enseña que sí la naturaleza es importante. Y una vez di una conferencia, me acuerdo que fue, me acuerdo en un hotel en el centro por allá. Estaban mis hijos sentados enfrente y yo hablé de la teba de Noaj. ¿Cómo era? Eran tres pisos y hasta abajo era la basura. No se tiraba la basura por la gorba. O sea, ¿qué caso tenía acumularla? Si de por sí afuera había toda una destrucción. O sea, como que no va lógico, ¿no? ¿Qué caso tenía recolectarla? Pero ahí, desde ahí, en todo momento, Hashem nos demuestra que el respeto a la naturaleza es importante. O sea, el respeto a la creación es muy importante. Entonces, vamos a ver, es algo interesante. Vamos a ver qué tipo de desastres hay. Hay incendios que están sucediendo ahorita. O sea, ¿te acuerdas aquí que una vez solía muchísimo humo? Un shabat, estábamos acá y estaba todo así oscuro y había un montón de incendios. Toda Latinoamérica estaba incendiado por muchos lugares. Y luego el Amazonas y luego muchísimos lugares. ¿Y ahorita qué? Ahorita es toda Australia. Toda Australia. Y no nada más es devastador. Sino vemos que a veces los incendios son causados a propósito. ¿Y por qué? Por descuidos. No nada más descuidos. A veces a propósito. ¿Por qué? Porque hay programas de rehabilitación y de reforestación. Entonces, ¿cómo vamos a reforestar y cómo vas a recibir dinerito si tienes el hogar lleno? Entonces, muchas veces son políticas. O sea, muchas veces es causado a propósito por política. O por este Monsanto. Los estos químicos. Monsanto es el fabricante de todo Bayer y todos los desinfectantes para cultivos y todo eso. Hay peleas entre empresas. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Estamos acabando con la flora y la fauna. Estamos rompiendo el equilibrio de todo el sistema de la naturaleza. Estamos acabando con todo. Entonces, vamos a ver. Son incendios que ahorita está a toda Australia y sismos por todos lados, inundaciones o tsunamis. Y vamos a ver, ¿qué significa la CO2? El oxígeno, no es el carbono. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, nosotros escuchamos, ¿cómo lo entiendes tú? Es un químico. Un químico, pero… Bueno, no es químico, es un gas. Es un gas, pero normalmente la tierra tiene dióxido de carbono. Si nosotros respiramos, respiramos aire. Cuando soltamos, exhalamos, sacamos dióxido de carbono. Los animales, las granjas y todos estos, sacan muchísimo dióxido de carbono. Entonces, ¿qué pasa? Las vegetaciones, los árboles, ¿qué hacen? Recogen ese dióxido de carbono. Recogen, filtran todo eso y lo producen de oxígeno. Pero el dióxido de carbono tiene una función positiva en el país, en el mundo entero. ¿Cuál es esa? Compartir. ¿No sabes? Es increíble. Cuando el dióxido de carbono funciona correctamente, es la capa superficial, la más cercana de la atmósfera, arriba, que hace que no haya explosiones, que no se prenda. Quita el oxígeno, apaga el oxígeno un poquito. ¿Qué pasa con el oxígeno? Cuando el oxígeno es muy fuerte, puede, y el calor es muy fuerte, puede llegar a haber explosiones. Entonces, el dióxido de carbono, cuando es nivelado en una manera correcta, nivela y deja que no pase eso. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos talas de árboles, cuando tenemos un montón de equipos eléctricos, cuando tenemos un montón de coches de gas y contaminamos y no utilizamos las luces correctamente? Y todos los aparatos eléctricos afectan y crean dióxido de carbono. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos acabando con toda esa capa y estamos haciendo que el cambio climático sea más fuerte. Porque esa capa de dióxido de carbono que está, se desbalancea y se hace muchísimo mayor y es cuando se crea el caos, claro, pero es como este invernadero, ¿cómo le llaman? Ah, sí. Que asfixia a la gente. Que a veces te dicen, está tan fuerte el dióxido de carbono en la ciudad que hacen una ley de que los coches no pueden salir y a veces hasta los niños no pueden ir a la escuela. Porque el dióxido de carbono es tan fuerte que asfixia a las personas. Entonces, es un desbalance. ¿Y qué pasa con esta fortaleza del dióxido de carbono cuando sube tan fuerte? O los estremantos acuíferos se contaminan, el deshielo de todos los lugares de la Antártida y todo eso se deshiela y los campos y los lugares donde hay mucho calor aumentan las temperaturas y también llegan a haber incendios. Entonces, fíjate, esto es un poquito el desbalance por causa de irresponsabilidad del ser humano. Entonces, estamos contradiciendo lo que Akadosh Baruj Hu nos puso en el mundo como cuidadores. ¿Y qué estamos haciendo? Rompiendo y descuidando en la creación. Entonces, cuando hay un buen balance, no va a haber el deshielo, no va a haber las contingencias, no va a haber los impactos medioambientales tan sobrecalentamiento global que está habiendo. ¿Y por qué? Porque el dióxido de carbono es uno de los gases más contaminantes que hay. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando no hay este balance, se pierden los arrecifes, se pierden los musgos y todas las cosas que es el alimento de las abejas, que las abejas es la que poliniza y va haciendo que la vegetación se fructifique y se produzca, las flores y todo eso. Y las pequeñas especies, que son las primeras del ciclo de la alimentación, del ciclo de la vida, se mueran. Entonces, ¿qué comienza con esto? La desaparición de varias especies. Entonces, cuando sucede esto, nos afecta a todos nosotros. Entonces, lo vemos desde un principio, que Hashem quería que nosotros protegiéramos el mundo, quería que nosotros fuéramos un ejemplo para el mundo entero. ¿Y qué? Estamos fallándole a nuestro Creador. No estamos haciendo eso, estamos totalmente... Pero realmente no estamos fallando a nosotros mismos, porque nosotros mismos no estamos acabando. Claro, claro. Pero a cada raro que nos dio un papel en el mundo y no lo estamos cumpliendo. No lo estamos cumpliendo. Entonces, todo esto, la creación de los combustibles, todo esto está rompiendo un balance en el mundo. Entonces, no tenemos la continuidad en un medio natural que debería de ser. Entonces, estamos disminuyendo la vegetación, que es la vegetación la que disminuye los gases de estos dióxido de carbono. Entonces, vamos a ver un conteo más o menos. Vamos a ver qué pasa. La vegetación, todos los árboles nos dan más oxigenación. Y vamos a ver, ¿qué produce el dióxido de carbono y la desforestación que estamos creando? Produce cáncer en la piel. Produce tumores y cosas esas. Produce cataratas en los ojos. Su presión del sistema inmune, o sea, nos baja el sistema inmune y es más fácil que nos enfermemos. Afecta toda la vegetación, la agricultura, los cultivos. ¿Y qué es lo que, qué cosas? Los aerosoles, todos los sprays, los extintores, los materiales aislantes, las pinturas, los aires acondicionados. Toda la energía, las energías no limpias. ¿Qué significa no limpias? Que son eléctricas y que vienen, se producen por medio de gases y cosas así. Y todas las cosas eléctricas, todos los aparatos eléctricos, todas las luces. Todo esto, los productos enlatados, las industrias, este, todas las cosas, mientras más elaboradas son y más industrializados y más procesados, más químicos tienen y más, este, más, sí, y todos los transportes, todo eso es lo que más daño hace. Entonces, mientras más elaborado es, más químicos y más nos afectan. Entonces, todos los residuos mal usados, las basuras, todos los contaminantes, todos los desechos, los desperdicios alimenticios que tiramos. Entonces, es impresionante lo que, lo que contamina, porque todo eso, aunque te puedes decir, bueno, son frutas, verduras, comida, lo tiro y se recicla. No es cierto, sí se recicla, es más fácil de reciclar, pero contamina porque produce gases y esos gases son tóxicos, producen y aumentan el dióxido de carbono. Entonces, vamos a ver qué impresionante, fíjate, un árbol, de un árbol sale 176 cuadernos, así como estos, digamos, de más o menos 100 páginas. Un árbol, o sea, sacan la celulosa y de ahí mezclan todo, lo estiran, hacen una hoja enormísima y de ahí cortan y sacan las hojas. O sea, cuántos, fíjate, vamos a ver, un cubo de madera de 2 metros cuadrados más o menos, sacan 10 mil cuadernos, de 80 gramos más o menos. Se talan más o menos, fíjate qué impresionante, 15.3 mil millones de árboles talados por cada año. O sea, 15.3 mil millones de árboles talados, cada año se talan más o menos eso. ¿Qué quiere decir? Que han talado más o menos el 46%, casi el 50% de toda la vegetación del mundo entero. O sea, estamos acabando con el mundo. Y no hay una reforestación correcta. Y ahorita que han habido incendios, ¿qué están haciendo? Aventando por los helicópteros y aviones zanahorias para los animalitos que no tienen que comer. Tratando de más o menos hacer que, de pelear en contra de todo esto. Palear. Palear. ¿Qué es paliar? Ayudar a que no sea tan grave la situación. Pero los animalitos están muriendo, aparte de que se murieron millones de animalitos por los incendios. Los poquitos que quedan no tienen que comer. Entonces, se están aventando y avientan semillas de vegetación para que vuelvan a nacer la vegetación. Trece millones de hectáreas. Trece millones de hectáreas taladas por año. ¿Puedes creer que son trece millones de hectáreas? Una hectárea son... ¿Cuántas son? Es un país entero. Es impresionante. Mucho más. Es una cosa increíble. O sea, ¿cuánto oxígeno necesita una persona para respirar? ¿Sabes cuánto? Veintidós árboles le dan el oxígeno que necesita una persona. O sea, nada más veintidós árboles te dan el oxígeno para que nosotros podamos respirar para una sola persona. Entonces, ¿qué estamos haciendo con este mundo? ¿Cuántos son veintidós árboles? O sea, vamos a hacer un cálculo de dieciocho personas, más o menos, abarcan una manzana. No una manzana de aquí, de una colonia gigante, sino una colonia, digamos, como Polanco. Una cuadra chiquita. Ahí alcanza a nutrir el oxígeno de dieciocho personas nada más. O sea, una manzana de casa chiquita alimenta el oxígeno de dieciocho personas. ¿Cuántos millones de personas somos? Somos más o menos siete mil millones de habitantes en el mundo. Siete mil millones de habitantes. Si hacemos un cálculo, ¿cuánto oxígeno necesitamos? Se nos está acabando. ¿Qué estamos haciendo con el mundo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos acabando el mundo entero. Akadosh Baruj Hu nos hizo la creación divina para que la cuidemos, para que transmitamos al mundo entero, seamos luz. Y estamos acabando con todo. ¿Y dónde empieza esto? En la casa. Empieza en la educación de la casa. Cuando nosotros no transmitimos en la casa valores, no podemos transmitir el cuidado. Fíjate qué increíble. Una persona más o menos necesita de entre cinco y seis litros de oxígeno por minuto. O sea, son más o menos siete mil doscientos a ocho mil seiscientos litros por veinticuatro horas. Y 130 mil cúbicos, litros cúbicos al año. Millones de cúbicos al año. Fíjate qué impresionante. O sea, esto me dije, me voy a sacar los cálculos más o menos así, para que nos quedemos impactados de lo que está pasando. ¿Sólo el tiempo? No sé. Este, en nivel nacional, fíjate, estamos hablando de México. Dieciocho millones de cuadernos se utilizan al año. O sea, más o menos, estamos hablando que es una tala de ciento dos mil doscientos setenta y dos árboles. Imagínate. Más aparte, los lápices. Las lápices. Que los lápices se sacan de los arbustos. Arbustos, entre seis mil a diez mil arbustos. Nada más de nacional, a nivel nacional. Ahora, fíjate, vamos a hablar de desperdicio de comida. Fíjate, el desperdicio de comida que la gente tira, estamos hablando que veintiocho millones de toneladas al año por México, solo México. Que más o menos es un costo de veinticinco millones de dólares. O sea, el desperdicio de solamente comida. Y vemos en la Torah que Jacoba Binnu se atravesó el río por unas jarritas de barro. Para no hacer desperdicio. Que en la Teba de Noaj tuvimos que guardar la basura. Y aquí, estamos tirando tantas toneladas de comida. Es impactante, es una cosa impresionante. Fíjate, Estados Unidos es el mayor país que desperdicia. Él desperdicia ciento veintiséis toneladas. México, dijimos que, este, veintiocho millones de toneladas. Canadá, trece millones. Pero también tiene que ver también la cantidad de población, porque en México hay cien millones, en Estados Unidos hay trescientos millones. Pero, Estados Unidos es el país más desechable. Estados Unidos es el país más desechable. Y que tiene las comidas más chatarras que existen. O sea, y nos, podemos ver todo el desperdicio. Ciento veintiocho millones de toneladas. México, veintiocho millones. Y Canadá, trece millones. O sea, Latinoamérica es el lugar que más desperdicio crea. Bueno, no contemos más todo el universo, todo el mundo entero, ¿no? Esto crea un impacto ambiental, no nada más físico, sino también social, económico. Y crea un montón de emisión de gases, más aparte miles de cosas más, ¿no? Y sabes que creo también, con el uso de celulares y todo este tipo de comunicaciones inalámbricas, también hacen que la gente se vuelva medio loquita. También. Ese es mi... Claro, estamos, las personas, cuántas personas están sentados, y todos están sentados, y nadie habla y está metido en el celular. Pero aparte, empiezan a pensar irracionalmente. Todas las ondas también generan miles de cosas. O sea, estábamos hablando de toda la tecnología. Ahora, vamos a ver, vi el otro día algo impresionante. Cuando el avance de la tecnología, este, ahorita la gente está medio recapacitando. Entonces, están cambiando, tratando de cambiar los gases emisores de los transportes por eléctricos. Que también contaminan de alguna manera, pero un poquito menos, ¿no? ¿Qué va a pasar en el mundo? Los países que generan petróleo se van a quebrar. Entonces, todas las... Ahorita, como por ejemplo, que están tratando de reciclar y ya no utilizar bolsas de plástico, etcétera, etcétera. Dicen que es más contaminante que no usamos. ¿Por qué? Porque estamos viendo con las bolsas de papel cuántos árboles tienes que talar para hacer. Entonces, es algo impresionante. No podemos hablar de esto. Pero, bueno, regresemos a Génesis, ¿ok? A Bereshit. Bereshit dice que el hombre es el responsable de labrar la tierra, de cuidar la tierra y proveer las necesidades básicas del hogar, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son las necesidades básicas del hogar? Alimento, ropa, vivienda y todo. Y está escrito. Cuando esto no se asume, no se asume esta responsabilidad de proveer a la familia y traer este tipo de sustento, pierde el respeto. Cuando es la persona, no cumple con esto, pierde el respeto. Tanto de las personas hacia él, tanto él hacia la naturaleza, hacia Kadosh Baruj Hu, hacia todo. Y tiende a caer, a incumplir las siete mitzvot universales, que son el respeto de Kadosh Baruj Hu, porque todos y toda la creación es una creación de Dios y todos somos chispa divina de Dios. Y no está cumpliendo con el respeto y todo eso, ¿no? Pero cuando todo esto se cumple, todos seríamos más felices y mientras menos necesitemos, más felices somos. Mientras más queremos, menos satisfacción tenemos, más queremos y menos, nunca es suficiente. Nunca estará la persona satisfecha. O sea, está escrito que la persona que aprendemos cuando aprendemos a vivir con menos, estamos más satisfechos y la persona que no está acostumbrada a vivir con menos y quiere más y más y más y más y más. Es como un barril sin fondo, un costal sin fondo y nunca estará satisfecho, nunca será suficiente. El hombre fue creado para reinar y regir y dominar la tierra, pero no dominarla para doblegarla, sino para respetarla. Como un rey, como un rey que reina, hace justicia, cuida sin oprimir para asegurar la paz y hacer de este universo mejor para vivir y ser habitado. Para eso fuimos creados. Entonces Hashem nos está llamando la atención. O sea, con todo esto que está pasando, con estos desastres naturales, nos está llamando la atención. Así como en el Mabul, como fue el diluvio, una llamada de atención y una limpieza total del universo, Hashem nos está jalando las orejas y nos está diciendo basta, despierten, hagamos algo. Y también, por ejemplo, Sodoma y Gomorrah, ¿te acuerdas? ¿Sedoma y Gomorrah? Ah, sí, sí. ¿Sedoma y Gomorrah? Sodoma y Gomorrah. Sodoma y Gomorrah. En hebreo es Domi y Amorrah. También, ¿cómo fue limpiado? ¿Fue destruido? ¿De qué manera? Con fuego. O sea, unos fueron purificados con agua, otros con fuego. ¿Cómo se purifican los utensilios? Con agua. Cuando son nuevos y los vas a limpiar, los purificas con agua. Cuando están purificados con otras cosas, con fuego o con agua. Acadosh, pero uno se está limpiando. Nos está limpiando, nos está haciendo tevilar. Y va por partes. Cada vez que nos portamos mal, ahí va. Una sacudida. Ya sea con temblores o con llamadas de atención de alguna manera, ¿no? Entonces, no nada más tenemos que cuidar el mundo en el cuidado de la energía, en ahorrar energía, sino también en no desperdiciar en el reciclar. Debemos también entender que nuestra relación con Akadosh Haruhu y con este mundo, con el planeta, debe ser responsable. Y debemos de ocuparnos en la creación. A pesar, en vez de evolucionar, ¿qué estamos haciendo? Retrocediendo. Estamos retrocediendo. En tanto en la industria, en la tecnología, en todo, estamos retrocediendo. Entonces, ¿qué nos está enseñando? En el Yadud nos enseña, ¿qué nos enseña el Yadud? A respetar, a respetar a las personas, a respetar la naturaleza, a respetar las creaciones divinas, a respetar cada cosa que Akadosh Haruhu crea. Entonces, todo debemos de evitar la destrucción, ¿sí? Todo debemos de evitar la destrucción, de evitar el desastre, evitar todo tipo de estas cosas. Y está en nuestras manos. Pero, ¿cómo comenzamos? En nuestra casa. En nuestros valores, en nuestra ciudad. En Debarim, fíjate, en Deuteronomios 20, 19, está escrito. Cuando, si tú es una ciudad para hacer guerra, para apoderarte de ella, no destruyas a los árboles y no los ataques con el hacha. Porque algún día, en el futuro de ellos, vas a alimentarte. Los necesitarás en el futuro. En todos los lados de la Torah vemos como Akadosh Haruhu se preocupa que nos preocupemos por la naturaleza, por los árboles, por todo esto. ¿Por qué? Porque algún día vas a necesitar de ellos. No los desperdicies. Entonces, todo esto va relacionado con no romper los utensilios, con no desgarrar la ropa, con no demoler edificios así por nada más. Por no tapar e interrumpir las fuentes de agua, porque todo esto destruirá la alimentación, la vegetación. Y como lo dijimos anteriormente, todo el musgo es el alimento de las mariposas, de las abejas, que son la base del ciclo de la vida. ¿El musgo? El musgo es el alimento de todos esos insectitos que son los primeros del ciclo de vida. Y las abejas, si las abejas se acabaran en el mundo, se acaba el mundo. Porque son los que polinizan la vegetación y los alimentos. O sea, imagínate, ¿habías escuchado eso? Y todos los bichitos, todos los insectitos chiquititos, es como que el primer nivel del ciclo de la vida. Porque es el alimento de los animales, es un ciclo. ¿Y qué estamos haciendo? Acabando con este ciclo de vida. Entonces, cuando rompemos este ciclo de vida, nos estamos afectando a nosotros. Claro. Porque el día de mañana no vamos a tener la alimentación. O sea, imagínate, qué tristeza. Entonces, la gente que cumple con el cuidado de todas estas cosas, que no es capaz ni siquiera de destruir la semilla de mostaza, que se preocupa de no hacer el daño y que pueda actuar para salvar todas estas pequeñeces que a lo mejor pueden ser insignificantes, pero te mueves y te cuidas para tratar de salvar estas cosas. Y que trata de transmitir los valores humanos a la gente, tanto en el hogar como en el hogar.